... Arriba a la izquierda, bueno, incluso tenemos aquí la temperatura, la podemos ver arriba a la izquierda la pared, un grado bajo cero la temperatura del aire, y el agua está en 12 grados, ahora mismo que tampoco está nada mal, bastante más fresquito sin lugar a dudas. Bueno, nuestra Antártida es en realidad la primera exhibición que se inauguró aquí en el año 99, y aquí tenemos a cuatro especies diferentes de pingüinos conviviendo juntos, cuatro especies diferentes de pingüinos de la Antártida. Voy a empezar por los más grandes. Bueno, en el medio de la exhibición tenemos ahora muchos reunidos con esas plumas amarillas en el cuello y encima de la cabeza. El pingüino rey es el más grande de todos aquí dentro. Exactamente, los que tenemos justamente aquí enfrente, los más grandes que tenemos aquí. Luego, si se fijan a la derecha, bueno, detrás de la máquina de nieve, y bueno, ya hay uno que se va a pasear ahora aquí por delante nuestro, bueno, se lo está pensando y se va para atrás, con una mancha blanca encima de la cabeza. El pingüino papúa. Detrás de la máquina de nieve también tenemos a muchos papúas reunidos. Luego, un poco más chiquitines todavía que el papúa, bueno, puedo ver a uno entre las dos máquinas de nieve de la derecha. Hay uno que se está rascando y está en primera fila, ahora ya lo se está rascando. Parece que tuviese una perilla con una línea negra con el cuello y un pico negro completamente. Ese es el pingüino barbijo. Y bueno, los más chiquitines que suelen estar arriba del todo, sobre las rocas con plumas amarillas encima de la cabeza, los más chiquitines pero siempre están encima. Y bueno, el pecho ya se ha dado cuenta que hemos puesto tres sistemas diferentes. Miren, ven que está nevando de verdad. Son seis máquinas de nieve que producen un total de 12 toneladas de nieve al día. Podemos ver a los pingüinos continuamente jugando con la nieve, a veces incluso comiéndose los copos de nieve para satisfacer su sed de agua. Aunque la forma más común es que adquieran el agua del mismo pecado que comen, ya que tienen unas láctulas en las narinas con las que pueden desechar el exceso de sal del agua. Luego también tenemos filtros de aire, hasta 10 veces por hora se filtra el aire en esta exhibición, para llegar a unos grados de oxígeno, como si estuviésemos, por ejemplo, en una sala de operaciones, sin ningún tipo de evolución. Exactamente igual que la Antártida. Y todas esas luces que tenemos ahí arriba, esas luces son de iluminación regulables. Aquí vamos cambiando la iluminación. Depende de sede de noche, de sede de día, de las estaciones en las que estamos. Si a lo mejor nos tenemos que visitar en verano, aquí van a estar completamente oscuras. En verano aquí no se ve nada, no hay luz. Claro, el verano aquí es invierno, la Antártida. Por eso aquí con la iluminación intentamos plasmar el invierno igual que la Antártida. Y bueno, la época de reproducción, la verdad que este invierno me ha estado muy románticos entre ellos. De octubre a marzo dura la época de reproducción. Todavía tenemos unos cuantos y se sienten bien. Por ejemplo, a la izquierda, detrás de la máquina de nieve, que está como medio despelucado. Todas las plumas, de atrás de la espalda y de la barriga, están medio despelucadas. Eso está en la cura del pluma. Eso dura entre dos y tres semanas, más o menos. Un detalle que les va a encantar saber sobre los pingüinos, es que son animales muy fieles. Todas huidas están siempre juntas a la misma pareja. Siempre juntas a la misma pareja. Qué bonito, ¿eh? Tenemos que aprender de los pingüinos nosotros. Lo más grande de todo, que son los pingüinos de ahí, solo pule un huevo. Y ese huevo se lo van pasando. Entonces, la más incapaz se lo van ganando hasta que al final debajo de un pie, que es bien calentito. Ellos mismos eclosionan ese huevo. En cambio, si ya se ve, si no hay alguien, no puede ser un poco diferente. Lo primero que buscan, es que ellos vieron un hilo, pues de palito, de bienes, y también quieren, para el juez, alguien, colocar sus huevos. Y bueno, la hora de la comida. Como bebé recién nacido, cada tres horas, pasan compañeros, repasen el picado. Los restos siempre se desechan. Los restos siempre se tiran, como de tres horas, y no hay un pescado nuevo. Es que no hay un pescado nuevo. Comen, por ejemplo, arente, caballos, miembros, y es pescado que siempre lleva de establecimientos, consolados, del mar del mundo. Y congelados. Es fundamental que el pescado que llega a los barcos tiene que llegar congelados. Sabemos que la constelación previa mata a todos muchos parásitos, que no pueden perjudicar también a los animales. Es que tienen un buen aspectito, hasta un kilo, doscientos gramos de pescado, al día que no está mal, a los gentilites de sol. Y bueno, también depende de la fe, siempre yo soy vivido en la naturaleza a diez, quince, veinte años como máximo. Aquí en zoológicos también se hacen mayores, aquí pueden alcanzar hasta los treinta años de edad. Bueno, mi grupito, atención, antes de que la cinta nos lleve al final del todo, que la cinta haya sido un poco rápida para mí, vamos a salir de la cinta con cuidadín y volvemos atrás. Vamos otra vez, camina hacia acá a la vuelta de la cinta que estamos. Vamos a buscar a la zona que estamos. Esta vez, yo siempre lo digo por si acaso,